Buenas tardes, con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo tercero que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que además la educación que imparta el Estado deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado México con Educación de Calidad, establece la necesidad de garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos, para contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y que lleve a todos los ciudadanos a su mayor potencial. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación, a fin de que la población tenga las herramientas necesarias para que cada mexicano escriba su propia historia de éxito. Ante esto, el gobierno federal se planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo mexicano para lograr estar a la altura de todas las necesidades que un mundo globalizado demanda. Para ello, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la mayor de las reformas transformadoras como lo es la reforma educativa. Convencidos de la urgente necesidad de poner a las escuelas en el centro del sistema educativo, mejorando la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general, los legisladores del grupo parlamentario del PRI, consideramos que esta reforma es la vía para asegurar una educación de calidad al alcance de las niñas, los niños y jóvenes del país. Sin embargo, en México y en la mayoría de los países, uno de los factores que influyen en la deserción escolar es el embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, alcanzando una cifra de hasta 280 mil cada año, repercutiendo en la preparación académica de las mujeres adolescentes. Garantizar el acceso de las mujeres adolescentes a una educación de calidad no es sólo un tema de igualdad de género, sino de mayor bienestar para la sociedad. Apoyar a las estudiantes embarazadas permite, en buena medida, que éstas no abandonen a la escuela y, por tanto, que puedan tomar decisiones informadas que abonen a la mejor calidad de vida. Ante esto, el gobierno federal se ha mostrado sensible y solidario y muestra de ello ese programa de instancias infantiles al cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que actualmente brinda apoyo a las madres que se encuentran estudiando. Sin embargo, el dictamen que hoy está a su consideración permitirá que dicha dependencia evalúe aumentar la cobertura del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, a fin de que las madres adolescentes o jóvenes puedan continuar estudiando o están en posibilidades de integrarse al mercado laboral. En el grupo parlamentario del PRI apoyaremos el presente dictamen. Votaremos a favor porque nuestro programa de acción nos pronunciamos por hacer valer los derechos humanos que contribuyen al libre desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, combatiendo las carencias que obstaculizan el acceso a una educación de calidad y una plena igualdad de oportunidades para todas y todos. Compañeras y compañeros legisladores. El presente y futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestras niñas y jóvenes. No permitamos que más mujeres embarazadas abandonen sus estudios. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Bogarín Rodríguez. Gracias, diputada Bogarín, la